Empezamos a hacer el proyecto, ya de esas 50, por favor, vamos a empezar a colar aquí en el Hacienda Vieja número 27 de Sacatec Morelos. Estamos allá a lo lejos, se ve el segundo piso donde se va a colar. Vamos a seguir informando con ustedes, vamos a ir acercándonos, aquí ya empezamos. ¿Puedo pasar para adentro, maestro? Sí, sí, sí. Gracias, ¿eh? ¿Me empujo? Sí, por favor, la madre quiere ir, ¿no? Échame, ¿no? Eso. Mira, gracias, maestro. Así, aquí ya nada más estoy bien. En la entrada. Maestro Raúl, póngase por favor, maestro Raúl, póngase por favor ahí, ¿no? El maestro Raúl es el albañil que me está ayudando con este proyecto, el cual, esta fotografía es histórica, esta filmación es histórica, porque esta es la librería de mi pueblo. Esta construcción es hecha por la comunidad internacional para mi pueblo, no van inmiscuidas autoridades municipales, estatales ni federales, esto es para darle a mi pueblo un espacio donde pueda estudiar su internet y su biblioteca que nos habían, nos han suspendido. Muchas gracias, continúe informando. Gracias.